Afirmación de aceptación de tu divinidad Esta afirmación sirve para que sientas tu divinidad dentro de ti para que seas consciente de que aparte de lo físico también tienes una parte espiritual muy muy potente que aún está por descubrir has visto un ápice, has visto una parte Es una afirmación muy potente que si la haces a lo largo del tiempo te va a conectar de manera inmediata con tu divinidad interior y también hará que tu consciencia con respecto a la existencia de esta divinidad interior vaya en aumento cada vez seas más y más consciente de que puedes vivir desde ahí y no desde tu ego sin menospreciar al ego siempre respetamos todo siempre integramos todo pero sí se puede vivir desde la mente infinita que tiene nuestra divinidad para no estar tan limitados o tan coaccionados como cuando vivimos desde la mente humana la afirmación es acepto a mi divinidad sin límites vivo sin límites únicamente dejándome ser recuerda que tu divinidad tu parte más espiritual es infinita está fuera de ti incluso esta afirmación te ayuda también a aceptar eso y a sentirlo a ser consciente de ello Namasté Gracias por ver el video